La policía de todo Estados Unidos lo estaba buscando y finalmente encontraron al principal sospechoso del tiroteo y la matanza en Maine, que había matado aproximadamente a 20 personas. Hallaron el cadáver de Robert Carr, autor de la matanza, que había matado a varias personas con un rifle semiautomático en una bolera y en un restaurante en Maine, Estados Unidos. El cuerpo de Carr fue hallado cerca de un centro de reciclaje del que había sido despedido recientemente. Fue encontrado muerto con una aparente herida por un disparo autoinfligido. La gobernadora de Maine, Estados Unidos, ha señalado y ha confirmado obviamente la muerte de este hombre. Aseguró que se siente un alivio. Como mucha gente, tengo una sensación de alivio esta noche sabiendo que Robert Carr ya no es una amenaza para nadie. Sé que mucha gente comparte ese sentimiento, pero su muerte no le va a dar consuelo a muchos. Este es un momento de sanación y al concluir la búsqueda, sé que los cuerpos policiales siguen investigando todos los detalles para poder darle una medida de consuelo a las víctimas y a las familias. Y le pido a toda la población de Maine que sigan teniendo a esas familias y a toda la gente afectada por esta tragedia en sus pensamientos y en sus plegarias.